Esta capacitación está destinada a los docentes, a los maestros de técnicas agropecuarias de las escuelas primarias que trabajan en lo que se conoce más popularmente con el nombre de huertas, digamos. Son los maestros que enseñan las técnicas agropecuarias básicas a los chicos en el nivel primario, desde el tercer grado para arriba en general y algunas escuelas en su totalidad de todos los grados. Pero trabajando con la idea justamente de que esta formación beneficie la práctica aúlica y la práctica cotidiana de estos docentes. Pero además también a esto se le agrega que hemos hecho entrega de un kit de herramientas que va a permitir justamente vencer esa dificultad que a veces se genera por la falta de los insumos necesarios, ya sean materiales o los insumos en semillas. En este caso hemos otorgado los dos, un kit de herramientas y un kit de semillas para que los docentes de técnicas agropecuarias puedan mostrar los procesos agropecuarios a sus estudiantes. Y esto en general, como muchos de los cargos están situados en escuelas rurales, después los transformen y los lleven a su realidad cotidiana. La idea es que podamos fortalecer este espacio para que a partir de allí se vuelva a ese esquema que antaño existía, que era la huerta familiar o la quinta familiar, que permitía que la verdura nazca justamente del seno familiar y de un trabajo familiar corporativo y cooperativo como para lograr justamente resultados en ese sentido. Y bueno, el kit contaba de carretillas que hace muchos años no eran entregadas, palas de punta, palas anchas, palitas de siembra, que son las palas pequeñas para que los chicos puedan hacer la siembra, y semillas de todo tipo, semillas de lechuga, chicoria, rabanitos y todas esas producciones que pueden darse en una huerta. Para volver a ver, Nueve Link, el archivo de la tele. Suscríbete ya en YouTube.